¿Por qué no se menciona a Vladimiro Montesinos en ninguna de las dos oportunidades en que Fujimori hace su alegato? Se le omite por completo. Porque este es el juicio de Alberto Fujimori. Este no es el juicio de Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos está siendo juzgado en otro lado. Alberto Fujimori está ejerciendo su defensa personal. No está ejerciendo ni la defensa de Vladimiro Montesinos ni la de nadie, porque no le interesa. Pero ¿cómo se puede hablar de Grupo Colinas sin hablar de Montesinos? Mira, el tema de Montesinos es un tema... Yo he estado en la parte del juicio de todos los testigos. Y te puedo decir una cosa. Todo lo que hemos escuchado y los únicos testimonios que pretenden relacionar con el dice que me dijo, que me dijo, que escuché, son los colaboradores eficaces. Chucky Avirre, que es uno de los más sanguinarios. ¿Sabes, Aldo, cuántos años ha recibido este señor? Por esos asesinatos, confeso ya, que él era el que les dio el balazo en la cabeza. Seis años. Para mí, están pidiendo ocho años por traidor a la patria, por pasar un medio de Fujimori. Y un asesino de Colina, que es de los dos, que dice, que escuchó que Fujimori sabía, está premiado con seis años de cárcel. ¿Y por qué no se quejan de eso los defensores de los derechos humanos? ¿No? ¿Por qué no lloran y por qué ellos los promueven? Si ellos son los que han motivado esta cacería fruto de los colaboradores eficaces, que lo único que han hecho... ...y todos los que acusan a Fujimori, revisa por favor el expediente, son los colaboradores eficaces... ...que han sido premiados por tratar de involucrar a Fujimori, porque jamás lo han podido ni lo podrán involucrar. Pero Carlos, si no es responsable un sicario que te dispara la cabeza, ¿quién dice que tiene una mayor pena? ¿El sicario o quien da la orden? ¿Quién dio la orden? El autor intelectual. Más, aún si es un responsable político. Dios, pero ¿quién te ha dicho, mi querido Aldo, tú que eres un hombre de buena fe, que Alberto Fujimori lo hizo? No está demostrado algo. No lo han dicho. O sea, lo que pasa es que tenemos una campaña de tantos años que a gente como tú, y ahí está el ejemplo, porque tú eres un hombre de buena fe, yo no te veo a ti odios, ni mucho menos. No, no, a mí odios. Estás pensando, ves genocidio, y estás repitiendo cosas que nos han metido al cerebro años en la televisión. Con estos especiales, salen los deudos llorando. Me duelen las muertes, como a cualquiera. Pero, por Dios, el hecho que se hayan dado esas muertes. Y además, así como se llora a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta, tenemos también gente que llora por el otro lado. Pero, por supuesto. Y tú has escuchado alguna vez defender a estas personas que defienden tanto los derechos humanos, defender los derechos humanos de los militares, los policías que fallecieron, o de los mobilados. Es una guerra que los involucró a todos, Cecilia. Por supuesto, pero donde hay un sesgo... ¿Por qué es acreditar la causa simplemente porque defienden los cabiales? No, hay un sesgo, los derechos humanos los tenemos todos. Los tenemos los terroristas, por supuesto, porque a ellos se los toma presos y tienen derechos humanos que se tienen que respetar. Y tienen derechos humanos los militares, los civiles, todos tienen derechos humanos. Lamentablemente, en el Perú, si nosotros vemos las causas defendidas de los terroristas, vamos a ver que son mucho mayores a las causas defendidas de esa gente que dio la vida por nosotros, que están mutiladas, que el Estado ha hecho oídos sordos a sus necesidades. Cecilia, el tiempo nos está ganando. Pero, pongámonos en el supuesto de que mañana la sentencia es severa. No juguemos a la adivinanza de si 15 o 20 años. Además, es un primer paso. No estamos en busca de ninguna rebajita. Pongámonos en el supuesto de que mañana hay una sentencia severa por los tres delitos de que se le acusa. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una manifestación popular? ¿Un desborde por las calles? No vamos a... Nosotros los fujimoristas, te juro que no vamos a parar hasta verlo libre. Esta batalla no termina mañana. Puede comenzar mañana. Y pacíficamente, y con las armas que nos da nuestro derecho como peruanos de defender a nuestro líder, al hombre que nos dio la paz, no vamos a parar hasta verlo libre. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, política y jurídicamente, para poder liberarlo. El doctor Nakazaki implementará la queja, la denuncia, en fin, eso en función. Pero nosotros, ¿no es cierto? Los representantes políticos del fujimorismo, pues, convocaremos a nuestra gente, en todo el país. En todo el país, para hacer sentir nuestra voz de protesta. ¿Vamos a seguir a una especie de marcha los cuatro suyos al revés? No, no, no. Yo no estoy en posición ni en disposición, como entenderás, de explicarte. Pero lo vamos a hacer, y eso sí quiero aclararlo, porque se ha querido vender que vamos a tomar puentes, carreteras, comisarías. No vamos a tomar absolutamente nada. Vamos a políticamente reivindicar a Fujimori. Y te digo, mañana, pase lo que pase, Fujimori ya ganó algo. Porque han sido tan bestias lo que lo han perseguido, lo han victimizado tanto, han demostrado tanto su odio, su rencor, ¿no? Sucede venganza, que el pueblo se dio cuenta de la verdad, gracias a Dios. Y por eso, y no es casualidad, y en varias encuestas, y hay la mayoría, que hay encuestas primeras. Y ese es un mensaje que viene de la calle y que te dice que Fujimori ya ganó. Pero la libertad es así, nosotros nos vamos a encargar de luchar por él. Pero hay que tomar en cuenta que este sí es un primer paso. Hay luego, se tiene que ver la apelación, etcétera, etcétera. Hay mecanismos judiciales que todavía no terminan, mecanismos legales que obviamente nosotros seguiremos teniendo. Y las marchas que nosotros convocamos son marchas pacíficas, marcha de gente agradecida, gente que quiere seguir viendo el país ir hacia adelante y que se quiere olvidar de odios y venganzas. Por lo tanto, no tiene que haber ninguna preocupación de toma de carreteras, ni puentes, ni demás, porque los Fujimoristas haremos marchas pacíficas en demostración de aprecio y de agradecimiento a nuestro líder. Y la ventaja es que estamos en democracia también, ¿no? Por supuesto. Así como también hubo democracia antes, hubo elección, no te olvides. A que este país no fue tomado por el terrorismo y esa democracia se rescató con medidas excepcionales como el 5 de abril. Vivimos en democracia hoy en 10 años, Rob. Gracias. Y estamos sentados hoy día aquí en un canal que voló en mil pedazos. Es como sentados en un canal cuyo dueño fue perseguido. Así es. Y no se nota, pero que fue volado. Que fue volado por los terroristas. Pero contamos la historia completa. Mira, más allá de quiénes fuera... El canal fue volado y el presidente fue víctima de una campaña brutal y salvaje. Mira, más allá de cualquier cosa, estas cosas, los odios y las venganzas no dejan avanzar el país. Más allá de quiénes sean, de que nos guste o no nos guste. Efectivamente, tenemos que ser objetivos y tenemos que ver las cosas en su real dimensión. Si nosotros, como peruanos, seguimos llevándonos por odios y por venganzas, el país podría haber despegado desde hace muchísimo tiempo y mucho más rápido. Pero lamentablemente hemos visto que no es así. Y puede haber sido contra el dueño de este canal, puede ser contra Fujimori, puede ser contra mi padre, puede ser contra cualquier ciudadano de a pie. Porque la persecución no debe existir. Y nosotros no debemos de guardar ni odios ni venganzas en nuestro corazón porque eso no nos deja avanzar. ¿Admitirían que la posibilidad de que mañana Fujimori sea declarado inocente no existe? No. ¿A estas alturas? No, yo creo que sí. Yo todavía tengo la esperanza de que eso suceda. ¿Tú también, Carlos? Pero la verdad que estaremos esperando... Si uno más uno es dos, Fujimori es absuelto. La pregunta es, ¿es uno más uno dos en la justicia peruana? Muchas gracias por haber venido a ambos. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con Luis Solari, de Perú Posible, y Omar Cejade. Disolver. Soy la docente. Abbas.